Buenos días, buenas tardes a todos y hoy estamos aquí para presentar oficialmente a Gregorio Manzano como nuevo entrenador del Atlético de Madrid o mejor dicho, estamos aquí para dar otra vez la bienvenida a un hombre que ya formó parte de la historia de nuestro club y junto a él, otros dos hombres de la casa Juan Vizcaíno y Rubén Baraja que forman parte del nuevo copo técnico con Tony Cervera y Joan Mesquida Gregorio Manzano es un técnico con una trayectoria futbolística que habla por sí sola que la ha convertido en una de las figuras más respetadas del fútbol español su llegada al Atlético de Madrid en la temporada 2003-2004 después de ganar la Copa del Rey con el Mallorca supuso un importante paso hacia adelante en su carrera profesional desde entonces el club ha crecido mucho hemos vuelto a Europa en las últimas temporadas y hemos disfrutado de la Champions y de la Europa League y nos hemos enfrentado a casi todos los grandes equipos rivales del viejo continente hasta llegar a conseguir el magnífico doblete europeo y ahora Gregorio Manzano coge el testigo donde lo dejó a un paso de abrir la puerta de Europa y de volvernos a una competición con la que tenemos una deuda pendiente Gregorio, heredas un plantel humano y profesional muy joven que se adaptará fácilmente a tu estilo y a tu forma de trabajar que siempre impones a tus equipos tu vuelta al Atlético de Madrid demuestra que cuando alguien se va de un club como un caballero después de haber realizado su trabajo con honradez, seriedad y punto honor encuentra siempre las puertas abiertas para volver de ti esperamos recibir profesionalidad, entrega, compromiso y estabilidad y confiamos en que con la experiencia que estos años te ha dado unida al conocimiento de la casa y a la ilusión que te da tener una segunda oportunidad puedas completar esa obra que hace años habías empezado no me queda nada más que de todo corazón desearte suerte y sobre todo brindarte el apoyo de todos los Atléticos para que esta vuelta tuya sea lo más positiva y exitosa posible Gregorio, bienvenido, te lo decimos de corazón los Atléticos estamos encantados y orgullosos de que otra vez vuelvas aquí y otra vez, felicidades, suerte y esta es tu casa Buenos días o buenas tardes ya a todos y a todas la verdad que hablar de nuevo ante todos los medios de comunicación que a su vez son los transmisores hacia nuestra masa social y hasta los aficionados pues para mí me llena ahora mismo, me embarga una emoción tremenda como bien podéis recordar hace siete años cuando dejé la casa en un año muy significativo fue el año del centenario como todo el mundo recordarán los Atléticos con emociones encontradas con situaciones que vivimos de todo tipo la verdad que eso marca a cualquier persona que se dedica a esta profesión y ese año a mí me dejó marcado el Atlético de Madrid en toda su dimensión no solamente en la dimensión deportiva sino en la dimensión social y en la dimensión emocional lo que la historia de este club arrastra atrás de sí es algo que no lo olvida ningún profesional por muchos años que dure y estos siete años que han sido los que han durado de nuevo para estar aquí presente delante de todos ustedes y dirigirme a nuestros aficionados creo que es un momento en el cual uno sueña ¿por qué no decirlo? porque con muchas personas que están en la sala y que no están a lo largo de estos años cuando nuestras carreras se han encontrado por motivos profesionales siempre los he tenido como amigos ellos a mí y yo a ellos esta casa no es una casa cualquiera es uno de los equipos grandes de España y es una casa la cual cuando uno asume el reto que se me dijo el lunes pasado por primera vez por la noche que es cuando mantengo los primeros contactos con el director deportivo pues son de esas cosas que tienes que dejar todo lo que estás haciendo y venir rápidamente a hacerte cargo de un equipo al cual lo llevo en el corazón lo llevo en el sentimiento y vengo cargado de todas las fuerzas posibles para que con el cuerpo técnico como ya se ha señalado que me acompañará en la próxima temporada demos las mayores satisfacciones y las mayores alegrías al club a la afición y a todos los aficionados atléticos que tenemos en España por tanto esta presentación de bienvenida espero que sea larga la estancia en el club que nuestro trabajo dé su fruto y que al final que llegará espero que más tarde que temprano es adiós porque en la vida todo pasa pues dejemos nuestro sello dejemos nuestro trabajo y sobre todo como ha dicho el presidente honestidad honradez y profesionalidad no van a faltar así que muchas gracias a todos por estar aquí y os invito a cualquier sugerencia que tengáis para poderla contestar muchas gracias de nuevo y bienvenidos no 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 lo veo desde el punto de vista el calificativo de entrada un momento difícil yo diría un momento bonito un momento interesante un momento positivo porque el equipo creo que ha tenido una dimensión deportiva en los últimos tiempos que es la exigencia que este equipo debe de tener y el punto de partida siendo un punto de partida de una séptima posición esta temporada nosotros nuestra obligación nuestra responsabilidad del cuerpo técnico es elevar esa posición como así lo exige insisto la entidad y la institución e intentar por todos los medios que no solamente en la competición liguera que es la más importante la que determina el provenir del futuro más inmediato las otras dos competiciones tanto de UEFA y de Copa pues que sean y estén a la altura lo que también deseamos y pensamos por tanto es un reto como todos los retos cuando se comienza un trabajo lo que siempre se pretende es aumentar el listón por muy alto que esté de cara al próximo ejercicio y eso es lo que nos ha traído aquí y en eso pensamos pero no empezamos con un calificativo con un tabique con un obstáculo que diga es difícil no es posible no va a ser lógicamente un paseo de rosas porque enfrente hay equipos que te van a intentar hacer la vida imposible pero confiamos en nuestras posibilidades en nuestra experiencia y en nuestro saber hacer seguro no pienso en la palabra fracaso quizás estamos acostumbrados en la sociedad actual que estamos viviendo de momentos difíciles de estar embargados por constantes calificativos negativos ¿no? retos difíciles fracaso ¿no? lo veo como un trabajo lleno de vida y de esperanza que este Atlético tiene por delante junto con la plantilla una plantilla joven ilusionada con hambre diría yo en su conjunto yo creo que más medios a mi disposición no me pone el club para conseguir precisamente obtener éxito al frente del ejercicio de esta presente temporada por tanto no pienso en nada negativo sino en todo lo contrario en construir un equipo con miras a triunfar a que triunfe el equipo a que triunfen los futbolistas y a conseguir nuestros objetivos eso empieza desde ya desde este momento y estoy seguro que vamos a hacer un equipo competitivo equilibrado y que le vamos a dar buenas tardes a los aficionados en nuestro estadio por tanto nada de pesimismo nada de negatividad nada de inconvenientes todo lo contrario estamos dispuestos a dejar la piel algunos profesionales del cuerpo técnico ya lo hicieron en su momento cuando eran profesionales en Atlético de Madrid para trabajar las 24 horas al día en conseguir ese proyecto tan bonito que se nos ha puesto sobre la mesa en el trabajo de cantera que el Atlético de Madrid siempre ha tenido en sus categorías inferiores jugadores importantes de hecho están en el primer equipo jugadores importantes y en algún caso incluso han salido también jugadores importantes procedentes de esa cantera es obvio que el proyecto que tenemos sobre la mesa ahora mismo de este Atlético de Madrid es un proyecto basado en una idea de trabajar preferentemente con jugadores jóvenes vamos a intentar que eso sea posible jugadores jóvenes no exentos de calidad y de competitividad ese es un proyecto que este Atlético de Madrid nuevo de esta temporada será la idea básica en la cual vamos a empezar a trabajar de la mano el director deportivo y el entrenador donde nosotros este Atlético de Madrid actual y renovado que queremos hacer esté basado en su gran magnitud por una cantidad de jugadores como he dicho antes llenos de ilusión y de hambre futbolística no exentos de calidad repito pero que también este club tiene potencial económico para poder acompañar a esa juventud que queremos meter en el equipo de figuras contrastadas de cara al futuro para que esa combinación de juventud y de futbolistas contrastados sea el diseño un poco y la imagen del futuro del Atlético de Madrid y desde ese punto de vista pues queremos que ese Gaby que hace siete años cuando debutó de mi mano aquí y que ha tenido que recorrer un largo camino para de nuevo regresar a esta su casa y ahora recuperar ese jugador que nació de la entraña del Atlético de Madrid nosotros poderlos hacer y que esa supuesta recorrido los disfruten los Atléticos que ese Mario Suárez que se tuvo que ir del Atlético de Madrid y que tuve la oportunidad de poderlo entrenar en el Mallorca y tener ese crecimiento futbolístico sean el espejo en el cual algunos de esos futbolistas de la cantera a los cuales vamos a mirar puedan tener el futuro en el Atlético de Madrid esa es una situación y una idea general al mismo tiempo decir que Gonzalo Hurtado que ha sido un profesional un compañero y un amigo lo ha sido o no lo es y no está en este proyecto con nosotros queríamos y hubiéramos deseado haberlo tenido a nuestro lado en otras funciones lamentablemente no está pero no quita para ser primero aparte de un Atlético que lo es Gonzalo un gran hombre un gran entrenador y un buen amigo solamente tengo que decirle a la afición a través de tu pregunta que confíen en mí que no les voy a engañar ni les voy a defraudar en mí y en mi cuerpo técnico que al final del temporal hablaremos saben que mis trabajos en los equipos en mi trayectoria con el tiempo han dado sus frutos y que estén seguros que este Atlético de Madrid va a ser un Atlético de Madrid fuerte va a ser un Atlético de Madrid poderoso vamos a intentar brindarles dentro de nuestras posibilidades de nuestro equipo con buen fútbol y que empiecen a pensar que comience una nueva idea esta que acabo de transmitir anteriormente un Atlético de Madrid renovado de ilusión renovado de juventud renovado de jugadores que quieren llegar en el mundo del fútbol a ser protagonistas de hecho y que este cuerpo técnico empezamos desde hoy a trabajar en esa misión y en esos valores que el Atlético de Madrid ha sido es y será un equipo grande por historia y hay en esta sala personas que han hecho esa historia larga y duradera que sea el espejo en el cual tenemos que mirarnos pero que el presente va a ser bonito que no tuiteemos se dice así tutuiemos de esto como me has preguntado que no nos enredemos en las redes sociales y nos enredemos en la verdad del corazón del Atlético que ese siempre lo ha sido y este año tiene que ser más todavía porque yo se lo pido aunque indirectamente tú me digas que están tuiteando por esa situación porque creo en mí creo en mi trabajo y creo en mi grupo de trabajo así que te transmito a través de tu pregunta a mi afición esas sensaciones el equipo en su base está prácticamente hecho diríamos que si tuviéramos que hablar de un porcentaje por decir algo estamos hablando de un 80 un 90% el equipo está hecho y que independientemente de esta situación como cualquier club estamos sujetos a entradas o salidas que puedan suceder y que en cualquier instante eso pueda alterar un poco la planificación es obvio que tenemos que incorporar un mínimo de jugadores en ciertos puestos que quizás puedan entenderse que están un poco debilitados pero lo que es el núcleo del equipo lo que es en su estructura general prácticamente está hecho y lo cual pues yo creo que es un punto de avance o un punto de principio muy positivo ¿no? no es la realidad que hay es la realidad que hay que jugar el día 28 ese partido y el día 4 de previa de la Europa League y ya estamos puestos manos en la obra en el cuerpo técnico en diseñar todo el trabajo preparatorio para llegar al 100% a esa situación y bueno para que me entiendas un poco bueno pues imagínate que el día 28 hubiésemos planificado un partido de pretemporada en tal o cual sitio ¿no? pues sabemos que no va a ser pretemporada que es competición pura y dura y hay que preparar a los jugadores para salvar ese primer obstáculo de cara al objetivo que es intentar en esa competición europea llegar lo máximo posible y ojalá poder porque no volver a disfrutar de levantar el título pero el primer paso hay que darlo el día 28 y hay que preparar al equipo para solamente al hilo de tu cuestión un relativo inconveniente ¿no? la Copa América como un inconveniente que sabemos que los jugadores que tenemos en esa competición pues no van a poder estar ojalá que ellos puedan estar hasta el final lo cual será una muestra de un buen rendimiento y un buen resultado para nuestros jugadores pero ese quizás puede ser uno de los pequeños inconvenientes pero intentaremos solucionarlo bueno en principio tenemos tres porteros que son de GEA que es Joel y otro portero trabajando que no está descansando que es Sergio Asenjo y esta es la realidad nuestra al día de hoy por tanto no hay motivo para mover ninguna pieza en este instante y a no ser que se produzca cualquier situación como he dicho anteriormente por salida o por entrada el director deportivo trabajaría para la incorporación de cualquier jugador en cualquier puesto pero ahora mismo no tenemos ninguna situación que movernos en esas posiciones porque son los jugadores que tenemos al día de hoy y en tu pregunta ya está ahora lo que hay que nos vamos a dar